Bueno, pues ya estamos aquí en esta mesa ampliada. Es un gusto tener aquí a Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso, periodista guanajuatense, también activista en muchos temas, temas de derechos de género y derechos de expresión. Carlos García, ¿ya eres activista también o nada más periodista? Pues yo creo que nos han obligado a ser un poco activistas en el tema de la libertad de expresión, ¿verdad? Que es donde nos movemos. Lamentablemente, pues, no nos dejan otro camino más que el activismo, ¿no? Y creo que no tienen ninguna limitación en el asunto. No, no, claro que no. Carlos García, también corresponsal del diario La Jornada. Y bueno, continuamos Ramón Isaguirre y Javier Bravo. Pero platícanos la situación en Guanajuato con este tema de una nueva agresión contra un periodista proveniente además de un funcionario público que ya no lo es, pero que lo era en el momento en que ocurre el hecho. Y lo que ya se ha desencadenado a partir de ahí, ¿no? Bueno, pues, gracias por recibirnos. Buenas tardes, gracias al auditorio. Pero quedamos sin que quien iba a empezar ahorita con el tema va a ser Carlos y luego sigo yo. El que ustedes quieran, tú, yo. Sí. Si quieres dar el contexto, Vero, y ya. Por favor. Bueno, pues, yo creo que el auditorio ya está muy enterado sobre lo que ocurrió el 7 de marzo con nuestro compañero reportero Gilberto Navarro, del periódico AM. Lo que hicimos ahora a partir de esta agresión, una nueva agresión que además tiene un contexto previo que se vincula muy claramente, muy evidentemente, con lo que ocurrió, que es la publicación de una nota en la que se evidencia a un funcionario del gobierno municipal de la capital en un conflicto callejero. De vial, ¿no? Sí, así es, de origen vial. Así que se dan un enfrentamiento ahí verbal y en la que, bueno, el reportero Gilberto Navarro hace la nota, se publica en el AM y a los pocos días es embestido en la vía pública mientras va en su motocicleta por este funcionario municipal, Jorge Alberto Rodríguez Rocha, que es despedido ese día. Y, bueno, yo quiero partir de ahí porque esa es una de las cosas que nos preocupa y es lo que hoy venimos a plantear muy claramente a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Las soluciones que se han querido dar, esta es una agresión más que tiene muchos significados. Uno, los funcionarios lo siguen haciendo porque saben que lo pueden seguir haciendo. Nadie ha dado un mensaje, ni en este país, ni en este estado, ni en la capital, de que estas agresiones en términos del ejercicio periodístico, contra el ejercicio periodístico, contra el trabajo de informar de los informadores, ya no se pueden hacer. No se deben hacer, no se pueden hacer. Y ellos, como funcionarios, tienen una responsabilidad y tienen sanciones y tienen que recibir las sanciones que la ley está previendo en distintos aspectos. Otra, nos evidencia también este hueco que sigue prevaleciendo en el caso de Guanajuato, como otros estados, en el tema de protección a periodistas como personas defensivas de derechos humanos, que es parte de lo que hemos estado planteando desde hace ya no meses, sino años, porque hemos visto cómo la impunidad prevalece, cómo los delitos contra periodistas en el 99% de los casos no han sido resueltos. La agresión a Carla Silva. No han sido resueltos. Entonces, tenemos este caso tan emblemático y tan significativo, el más grave que hemos tenido hasta ahorita, que creo que ahora le sigue el de Gilberto, que Gilberto pudo haber perdido la vida. Yo creo que eso lo hemos visto claramente todas y todos. Un caso en el que tampoco Carla, estamos hablando de tres años, más de tres años, tampoco la justicia plena ha llegado para Carla. Y Carla sigue siendo una periodista que vive con miedo y que tiene todas estas secuelas y que no ha recibido satisfactoriamente la justicia que merece. Entonces, están estas ausencias, estas repeticiones. Nosotros le decíamos al subprocurador de derechos humanos que nos recibió hoy, Víctor Aguirre, que no se ha logrado llegar a un mensaje de no impunidad, a un mensaje de que no se tolera y a un mensaje de que debe haber una garantía de no repetición de estos actos. No se ha llegado a eso. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Eso es lo que estamos planteando, que tendrían que pasar varias cosas que espero que Carlos pueda comentar. Sí, y también, bueno, aprovechamos para plantearle a su procurador de derechos humanos la necesidad de que también acelere otras quejas, Arnoldo. No solamente, bueno, ahorita es la última que acaba de pasar, la del compañero Gilberto, pero también está la de las compañeras del Salmantino, que han sido reprimidas por el actual gobierno municipal de Salamanca, que incluso esta represión inició en administración pasada de Justino. También está el caso de la compañera del portal Hora 24, Rocío Martínez, que también fue bloqueada en su trabajo periodístico por la directora del Laboratorio Estatal. También está el caso... Del Laboratorio Estatal de Salud Pública. También está el caso del compañero Andrés Guardiola, director del portal Códigos, quien fuera señalado, acusado por el alcalde de Cortázar, Hugo Estefanía Monroy, de intentar extorsionarlo, cuando, bueno, eso sabemos que no es cierto, Andrés. Nunca se ha parado en el municipio de Cortázar, en esta administración. Y además, coincidentemente, en un evento, Hugo Estefanía lo saludó y no sabía que él era Andrés Guardiola, al que había señalado de haberlo intentado... No, que incluso externó ya una especie de disculpa pública. Entonces, hay otros casos. También le pedimos al subprocurador que se le diera seguimiento a todas esas recomendaciones que han emitido, porque muchas de ellas las han aceptado los gobiernos, los alcaldes, pero no han sido cumplidas, Armando. Está el caso muy concreto del exalcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, en el cual se emitieron varias recomendaciones que aceptó en su momento, terminó su trienio, ya no está fungiendo como alcalde, pero nunca se cumplieron. Fueron aceptadas, pero no se cumplieron, no se pidieron disculpas públicas, no se iniciaron procedimientos administrativos contra los servidores públicos que señaló derechos humanos. Entonces, hay una serie de circunstancias que vemos, como dice Verónica, que generan que haya impunidad, que generan que los funcionarios digan, no pasa nada, podemos hacerlo sin que nos pase absolutamente nada, ni una sanción administrativa, ni pedir una disculpa, incluso ni siquiera pisar la cárcel por un hecho como este. También reiteramos al subprocurador de derechos humanos que esta instancia insistiera al Congreso en la necesidad de que ya se apruebe la ley de protección a periodistas, que también se insiste en la necesidad de que no solamente sea aprobada la ley, sino que se ha reformado el código penal para que el atentado a la libertad de expresión sea tipificado como un delito, que también se ha incluido en la ley de responsabilidad de los servidores públicos como una falta administrativa y un hecho que nos parece importante o que al menos desde mi punto de vista es importante que en la ley de protección a periodistas se establezca este mecanismo para que los funcionarios señalados de violentar la libertad de expresión, de atentar contra la integridad física de un periodista sean separados del cargo mientras tanto derechos humanos como ministerio público o incluso las contralorías municipales o la propia Secretaría de Transparencia investigan los hechos. ¿Por qué? Porque mientras ellos sigan ostentando el poder pues pueden hacer lo que quieran tienen a su disposición recurso público recurso inmobiliario recurso humano en el caso por ejemplo de Carla Silva pues el alcalde utilizó a la policía que se supone que nos debe de cuidar nos debe resguardar para cometer un ilícito y golpear y mandar golpear o contratar a través de ellos a estos golpeadores que incluso pudieron también no solamente lesionarla pudieron haberla privado de la vida si se les hubiera pasado la mano con los golpes. Entonces hay una serie de circunstancias que es una llamada de atención para que estos casos no pasen desapercibidos es necesario tener una legislación que realmente garantice la libertad de expresión comentábamos que bueno no solamente se agrada al periodista se agrada al periodista porque el funcionario no quiere que tú des a conocer un hecho a la opinión pública no quiere que la ciudadanía se entere de lo que está pasando esa es la intención real entonces finalmente se agrede a la persona que ejerce el periodismo pero también se intenta bloquear que la ciudadanía tenga acceso a esa información a la cual tiene derecho que sepa cómo se están manejando sus recursos que aporta a través de sus impuestos que sepa si los funcionarios están violentando la ley o no o lo están haciendo apegada a ella entonces me parece que toda esta serie de circunstancias no tienen que quedar al aire no puede haber impunidad más aquí en Guanajuato ya van dos casos van dos gestiones digo espero que no sean necesarios más cómo respondieron la junta de gobierno el congreso que entiendo fue quien recibió o junta de coordinación política como se llama y hoy la procuraduría de los derechos humanos esta petición es una carta que se publicó ya en varios medios aquí en Zona Franca es importante comentar que hubo esta iniciativa de varios compañeros inquietudes del gremio periodístico sobre todo en la capital compañeros de Gilberto de hacer este pronunciamiento y bueno entregarlo como una manera también de que tenga un trámite un trámite en las instancias porque por la calidad primero por la calidad de los hechos segundo por la calidad de funcionario público municipal de quien es ahorita presunto agresor tiene la calidad de presunto agresor porque no se quisiera que con el mensaje sabemos que ya fue despedido de la administración municipal pero lo que no queremos es que terminen eso y que eso sea como la manera más fácil de resolver las cosas comentábamos el tema de Carla hubo una disculpa pública como parte de las recomendaciones de la procuraduría que hizo el expresidente municipal de Silao Benjamín Solís que la verdad es que fue ridícula porque convoca a ciertos medios de su cercanía cierra las puertas del palacio municipal y se disculpa sin que Carla Silva esté presente no queremos que vuelva a pasar eso la verdad es que ya ya estamos como todo mundo cansados de la impunidad y no queremos que pase eso pero tampoco queremos que esto se interprete de otra manera nosotros solo estamos como gremio como organizaciones de la sociedad civil como activistas buscando que la denuncia la agresión contra nuestro compañero sea sancionada debidamente investigada primero investigada debidamente se siga en todos los protocolos no se soslayen y se ignore el contexto del trabajo periodístico que está involucrado en estos hechos y se resuelva y se actúe y también se actúe en términos de la Procuraduría de Derechos Humanos para que las autoridades en este caso municipales y bueno el trabajo de la Procuraduría de Justicia se tengan que mandar este mensaje de esto no se puede hacer y no se debe hacer entonces bueno esperamos que efectivamente lo recibió el presidente de la Junta de Coordinación el diputado doctor Jaime y se entregó también al presidente de la Mesa el diputado Navarro y al secretario general fueron otros compañeros de la capital los que entregaron este nosotros fuimos hoy nos recibió el subprocurador Víctor Aguirre y lo que dice él es que el expediente de la Procuraduría de Derechos Humanos ya está considerando el contexto del trabajo periodístico y de esta nota en particular que toca al funcionario previamente que eso sí es un elemento que se está considerando que se está haciendo un trabajo acucioso también nos informa que ellos han estado acompañando el tema del diseño de un mecanismo estatal de protección para periodistas y personas defensoras en el Congreso y que se va a plantear hacer un exhorto de parte de este organismo al Congreso para que ya destrabe porque se cree que prácticamente ya tiene todos los insumos el Congreso para dictaminar hubo foros tienen las iniciativas con las cuales no estamos satisfechos ninguno pero hay tres hay dos iniciativas y un trabajo previo que fue archivado si se acuerdan pero bueno hay materia prima y que la Procuraduría está dispuesta a hacer este exhorto para que se distrabe y que ellos consideran que sí se necesita un mecanismo estatal que incluso están de acuerdo con esta propuesta de la reforma del código en el tema de los delitos contra la libertad de expresión porque también lo que decíamos es por favor que esto no quede en un delito del fuero común de lesiones no graves por las cuales haya que pagar tres pesos y se acabó no se mande el mensaje que se quiere sí sí claro porque no se garantiza nada no sería o sea es decir consignan a alguien por lesiones pero no fue por lesiones porque me pelearan en la calle que fue el caso de Carla Silva exacto o sea no fue porque tuviera una una diferencia con alguien nos agarramos a golpes y me lesionó no o sea esas lesiones derivan de un trabajo periodístico no es no es un asunto personal Carlos me gustaría mucho escuchar la opinión de Ramón por varias causas abogado firmante de la carta además y miembro de la administración pública donde Jorge Alberto Rodríguez se desempeñaba como funcionario público el autor de la agresión sí así es Armando bueno a ver yo he señalado que me parece muy grave que incluso al interior de la administración no tengamos ninguna noticia en torno a qué acciones se tomaron respecto del primero de los hechos que refiere de vero o sea la publicación de una nota periodística no del conflicto porque hasta donde yo tengo conocimiento es un conflicto que se genera a ver un conflicto vial que a lo mejor puede tener lo mencionaba Carlos cualquiera pero este es en horario de trabajo y la persona está con su cafete de empleado municipal etcétera que puede incidir vamos en nuestras autoridades de vialidad en muchas cosas sí o sea es una acción que sucede en horario laboral y que eso yo lo destaco porque significaría vamos a situar el contexto para quien no lo sepa este accidente al que se refiere Ramón y Seguir es el que motiva la publicación de la primera nota del reportero de AM Gilberto Navarro porque él detecta que hay una confrontación entre un funcionario y un ciudadano que después de tener un accidente el funcionario actúa con prepotencia no resuelve nada y un poco utiliza el cargo para intimidar a su contraparte y además intervienen hay otras personas que estaban en ese momento que presencian la discusión y él insulta a las personas que lo intentan calmar todo esto se ve reflejado en una nota de periódico sí y hasta donde insisto al interior del ayuntamiento lo digo yo a mí me toca presidir la comisión de contraloría ni siquiera en comisión de contraloría tenemos conocimiento pero sí la contraloría municipal inició una investigación por ello a mí me parece muy grave yo lo he platicado con algunos de los reporteros que estos son de los silencios que suenan o de las omisiones si es que hubo esta omisión que generan estas complicidades que luego llegan a más o sea este tipo de problemas creo que ojalá no los hubiera pero cuando los hay hay que atajarlos inmediatamente si no van generando mucha mayor prepotencia luego ocurre este este otro este otro hecho también en horario laboral hay que decirlo y lo que sabemos es más por los medios de comunicación yo en alguna práctica con el alcalde él me lo informó también lo comentamos el despido inmediato pero tampoco el que se haya iniciado una investigación administrativa en torno de ello lo cual me parece muy grave o sea yo creo que tendría que en este momento independientemente de la reserva de la propia investigación de contraloría estar saliendo nuestro contralor a decir se está se está haciendo una investigación de contraloría no este esta omisión a mí me parece grave yo lo he dicho en algunas de las declaraciones cuando he tenido oportunidad de hablar de este tema que merece de entrada una disculpa porque no es así como yo entendería así que no no es así como el gobierno municipal quiere comunicarse con los comunicadores quiere hablar con los reporteros o con los medios de comunicación y eso merecería una disculpa al agredido una disculpa al medio y otra al gremio antes de que haya pronunciamiento de derechos antes de cualquier cosa o sea yo creo que es una agresión que merece hacer un alto y decir a ver por ahí no va y una descalificación muy clara para que los más de 1500 trabajadores de la administración municipal sepan que no es una política estos silencios a mí me resultan muy preocupantes porque bueno o sea pareciera como que después del despido lo mencionaba Arnoldo es una especie de control de daños y ya pasó lo que tenía que pasar y pareciera como que el expediente administrativo se cierra yo creo que hay una gran responsabilidad incluso yo iría más allá en el aspecto laboral si un trabajador en horario de trabajo que genera un problema bueno pues hay hasta una suerte de responsabilidad para la propia para el propio patrón bueno aquí yo creo que lo mínimo que tendríamos que estar haciendo es tomar el toro por los cortes y asumir esta responsabilidad de ética moral frente a la sociedad y frente al gremio no la ha habido me parece grave el silencio no solo de la administración en general incluso lo digo a riesgo de las críticas que esto ha generado y sigue generando del resto de los compañeros o sea en el ayuntamiento había un silencio como si esto no estuviera pasando como si o como si ya hubiera concluido como decía Vero pues señor síndico del ayuntamiento tiene usted una voz allá adentro muy importante la estamos tratando de ejercer parte de la firma bueno fue precisamente este ejercicio de una reprobación total a ello no ubico sinceramente a Gilberto pero bueno cuando tuve en lo personal tuve conocimiento de los hechos a mi me pareció una acción gravísima en todos sentidos y yo les decía que a ver me preocupa que así nos insisto que así nos queramos comunicar o que estas acciones que a lo mejor son muy comunes ver en otros estados ustedes han documentado ahora lo que ha venido ocurriendo en Guanajuato pero que hemos visto que son el denominador común en el ejercicio periodístico en Veracruz en otra serie de estados ahora resulta que estén ocurriendo en Guanajuato yo haría otra puntualización a mi me preocupa y lo mencionábamos hace un rato en el segmento en el que estábamos hablando del tema de seguridad que yo lo que no veo es una clara voluntad de los gobiernos actuar con respeto a los medios y en ese sentido me preocupa el que la apuesta y no porque no tenga que haber una ley que genere la protección sino porque puede ser que habiéndola no tengamos las garantías suficientes no haya las garantías suficientes creo que este es un asunto más de voluntades y de cómo se conceptualiza el ejercicio del poder que detener la reprimenda en una ley son hechos que no deberían ocurrir no porque lo sancionen la ley sino porque tendrían que estar muy claros éticamente en el funcionario y en la persona entonces me preocupa que la apuesta sea que la ley sea el contenedor de este tipo de hechos cuando tenemos voluntades lo refería muy bien Carlos ok acepto la recomendación pero no la ejecuto y ahí se queda archivada y generó las estadísticas adecuadas para el gobierno municipal y para la propia procuraduría de los derechos si le saca su estadística de que está aceptada pero nunca le dio seguimiento o se cumple en lo oscurito como dice Vero y va a ver eso no está generando la inhibición a otro tipo de hechos como es esto y un mejor ejemplo es este hecho bueno voy a hacer un comentario muy breve me parece que ya sé cómo va a venir la recomendación de derechos humanos evidentemente siempre en estos casos pide que se pide una disculpa pública eso seguramente va a ser seguramente va a pedir que se inicie un proceso de responsabilidad administrativa que seguramente así será entonces el municipio tendría que haber ya desde este momento como dice Verónica no solamente haberlo despedido sino la contraria tendría que estarle fincando un procedimiento de responsabilidad administrativa porque no solamente puede ser despedido también puede ser inhabilitado por ocupar cargos públicos por supuesto porque cuando un funcionario demuestra que no es capaz de atender a la población pues tiene que ser inhabilitado no está capacitado para ser funcionario entonces puede ser no solamente despedido sino inhabilitado y la otra es como bien dice el síndico pues creo que el representante del gobierno municipal tendría que haber salido ya a la opinión pública a decir esta no es una política de este gobierno rechazamos totalmente esta acción de este ahora ex funcionario y prometemos que tomaremos las acciones necesarias para que no se vuelva a repetir y como titular del ejecutivo municipal pues tendría que haber pedido ya una disculpa pública adelantándose incluso a la reformulación de derechos humanos que eso va a ser eso va a ser no ser reactivos Javier mira yo lo que me parece doblemente triplemente preocupante no solamente que estemos a estas alturas a estas alturas todavía discutiendo en Guanajuato la posibilidad de legislar para proteger la libertad de expresión es doblemente preocupante doblemente preocupante triplemente preocupante el retardo que hay en el proceso del mismo análisis la resistencia porque es una resistencia desde un inicio que han tenido de los legisladores para empoderar a los ciudadanos que ejercen la libertad de expresión ya no digamos los progremios yo creo que es una lucha que tienen que acuñarlo un círculo que ejerce de manera cotidiana y que además lo ejerce de manera profesional como son los periodistas y creo que ahí es donde se está acuñando esa causa bueno eso ya lo conocemos lo hemos estado revisando pero hay un matiz todavía que agrava las cosas un mutismo que ya raya en la complicidad por parte de la fiscalía federal para investigar para perseguir los delitos contra la libertad de expresión para prevenir dice así se llama y para prevenir entre otras cosas no hay uno solo de toda esta lista que empieza a a a ensancharse del asunto de Carlos Silva para acá pareciera que el mensaje surgió de manera inversa pareciera que el caso de Carlos Silva en lugar de servir como un emblema en contra de pareciera que lo incentivó claro ¿por qué? porque no hay un mecanismo en Guanajuato en este momento no hay un mecanismo que prevenga y combata este tipo de delitos este empiezan a a ensancharse la lista la fiscalía no intervino en el caso de Carlos Silva pese a que la secretaría de gobernación conocía el caso desde el inicio conocía el expediente que abrió la Procuraduría de los Derechos Humanos conoció incluso el dictamen que confirmó que fue agredida derivado de su trabajo periodístico eso me parece de verdad ya el acabose en pleno siglo 21 cuando es un derecho que está ampliamente reconocido por la organización nacional por la organización de las Naciones Unidas perdón cuando ya es algo que está prácticamente este homogéneo en todo el mundo en Guanajuato parece que estamos en los años 70 parece que estamos todavía en los tiempos del gobierno totalizador del gobierno absoluto y además yo todavía agregaría algo más que tiene que ver con las empresas con las empresas de productos periodísticos productos informativos que son los que finalmente pagan un salario porque el periodista les entregue un producto informativo la indefensión en la que en muchas ocasiones prácticamente lanzan a los reporteros a enfrentarse con esos funcionarios que no tienen la tolerancia que no tienen la apertura y mucho menos la mística que mencionaba Ramón esa mística está prácticamente abandonada y eso me parece todavía más grave mucho más vamos que yo lo dejaría también para una reflexión dentro también del gremio y es un punto que yo le agradezco mucho a Paco Picón a quien le enviamos un saludo que en el último foro de consulta lo dejó muy en claro también se requiere que los medios las empresas de comunicación tomen ese sartén por el mango tomen la causa y entonces también sepan que esa libertad de expresión también aplica para las empresas independientemente si reciben recursos públicos no para sus publicidades eso es algo completamente aparte porque parece ser que es uno de los argumentos que obran en contra de la protección de la libertad de expresión ¿cómo vamos a proteger a alguien que está pegándole a alguien que está pagando? bueno pues digamos hay que recalcar que eso no solamente este no es vamos ni es un argumento en contra porque no es un derecho que se vaya a negociar no está negociación la libertad de expresión entonces yo creo que son cosas que no se han puesto sobre la mesa y no han entendido desde el poder ejecutivo legislativo y judicial que debe de ser este completamente sopesado todo ese contexto porque es algo que afecta a todos no solamente a los periodistas a todos los ciudadanos es un derecho universal la libertad de expresión todo eso que tú dices Javier pasa porque porque la publicidad no debería de ser un elemento pero muchas veces es el elemento por la discrecionalidad no muchas veces la discrecionalidad todas las veces lo es totalmente por esta esta falta de conciencia de la que hablaba sobre los funcionarios hoy el procurador de derechos humanos nos decía al final que coinciden en la necesidad del mecanismo pero que también ellos en este momento con las herramientas que tiene la procuraduría se puede brindar este las medidas precautorias y demás y también el tema de los cursos y los talleres para preparar a los periodistas sobre los derechos ¿no? y entonces yo le decía perdón pero a quienes deben de darle los cursos y los talleres para que sepan cuáles son los derechos es a los funcionarios públicos no a nosotros ¿no? urge por ahí empieza la cosa y bueno él decía sí tiene razón pero también por este lado pero este sí sí nos preocupa mucho que lo que pasó con Carla que lo vemos todos como un parteaguas parezca dar el mensaje a la inversa ¿no? y que lo que se ve como Carla no ha recibido la justicia sea ese el ejemplo más fácil y más práctico para que todo el mundo siga siendo en este sentido esa cruzando esa línea ¿no? de personalizar el trabajo periodístico en un reportero en un fotógrafo a quien puede agredir impunemente en cualquier momento no pero además lo más grave me parece también cuando como dice Javier ¿no? o sea la complicidad luego el silencio de las empresas digo la verdad es que la negociación o el cálculo pero por ejemplo esto está presente en todo Carlos no y además Arnoldo por ejemplo en el caso del AM en específico no es el primer reporteo del AM que es agredido por un funcionario público o que se le ha limitado su libertad de expresión y ha habido varios casos pero el AM siempre ha sido omiso en eso o ha guardado silencio este caso me parece el más grave porque ya vimos el video como efectivamente arrolla al compañero pero no es un accidente se ve que el carro se va contra él ¿no? me parece muy importante y lo deja se va no se detiene si en un accidente vial te paras y vas a ver que pasa aquí hay varios temas o sea ya más allá de lo que ustedes han planteado y la carta esta que firmamos también nosotros el asunto de esta discrecionalidad en la negociación entre los actores que significan los medios de comunicación como empresas los funcionarios públicos y también la instancia sancionadora que es la Procuraduría de Justicia yo me imagino pienso que el caso Carla Silva hubiera sido muy distinto si el alcalde en cuestión hubiese sido panista que como lo fue priista ¿no? porque la ausencia de un marco legal permite que la Procuraduría pueda actuar con un margen de maniobra muy distinto hoy vemos a la Procuraduría en un caso que al final le involucra a dos medios de comunicación a la M y a TV Guanajuato Canal 8 cuyo titular y dueño es bueno Jorge Alberto ocupa un cargo incluso es director al mismo tiempo que es funcionario público ocupa un cargo en la televisora y eso se presta a rejuegos ¿no? que no deberían de ser porque los que quedan en medio y en indefensión son los que son trabajadores asalariados de los medios de comunicación el Procurador Samarripa está recibiendo fuertes cuestionamientos en este momento de parte de algunos medios 8 años en el poder mucha ineficacia en la respuesta de la justicia no creo que vaya a desperdiciar la oportunidad de hacerle un favor a un medio de comunicación para ganar margen de maniobra y entonces estamos sujetos a coyunturas cuando el tema no debería estar sujeto a coyunturas el alcalde de Guanajuato hizo el despido rápidamente porque bueno detrás de Gilberto también ve a la M y quiere hacer un control de daños parcial pero es lo que se le ocurrió en ese momento a ese funcionario con la capacidad de análisis que pueda tener y la capacidad de maniobra que pueda tener y nada de esto está enmarcado en una situación donde se resguarde primero que nada la seguridad la 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 ¿cómo se llama? la cuestión física de los reporteros la integridad física de los trabajadores de los medios uno y dos el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos a los que esos reporteros están informando creo que son los valores que habría que poner por delante porque también hay que decirlo bueno pues muchas veces los primeros que atentamos contra el derecho a saber de los ciudadanos también somos los medios de comunicación en este rejuego de intereses entonces si haría falta un ejercicio de reflexión colectiva aprovechando estos dos eventos donde nuestros diputados pues mínimamente se sienten a ver el material que tienen y traten de hacer algo que será perfectible me imagino que no será lo que quede para muchas generaciones pero que por lo menos quede ahí plasmado y dos me llama la atención esta cuestión de derechos humanos porque esto de querer darnos cursos y talleres de macramé y de costura parece ser que es una postura que se ha asumido mucho desde hace muchos procuradores de los derechos humanos para eludir la parte sustantiva de que tienen que hacer pronunciamientos públicos que manden mensajes fuertes y tomar actitudes que digan aquí queda sentado un presidente y ahora resulta que nosotros tenemos la culpa de que nos atropellen y nos van a dar un curso de manejo incluso fíjate que le comentábamos a su procurador que también era necesario que dentro de sus campañas de difusión que tienen ellos para fomentar el respeto a los derechos humanos también incluyan el aspecto de la libertad de expresión porque es un tema que en ninguna campaña yo lo he visto abordado un asunto por ejemplo tan sencillo como el derecho de réplica que también debería estar regulado que muchos medios no lo permiten pues nosotros si le dijimos ahí esto que si hay una instancia que tiene la calidad la investidura la calidad pública la obligación también institucional de hacer de mandar estos mensajes pues es la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos que nosotros sentimos que ha faltado que le ha faltado y que le demandamos que como ciudadanos y como periodistas nos atienda con los más altos estándares eso si se lo se lo dijimos hoy con mucha contundencia con esa demanda de decirle a ver lo que usted está haciendo lo que está haciendo la Procuraduría hasta el momento no está dando resultados en lo que estamos proponiendo y también creo que es importante aprovechar para dejar muy claro nuestro pronunciamiento nuestra inquietud no deriva de un enfrentamiento entre un medio y otro medio ni en un señalamiento ni en un manejo político ni nada que ver esto es una lucha que hemos estado haciendo desde hace ya no meses sino años por acabar con las agresiones contra los periodistas contra el derecho tanto a ejercer el periodismo como a el derecho a la información de todos y todas las ciudadanas entonces no hay ningún otro ningún otro otra vertiente ninguna otra intencionalidad y así como lo hacemos con Gil en un caso que es bastante evidente y bastante claro lo hacemos con todos aquellos casos en los que nuestros compañeros necesitan este respaldo y la misma demanda se hace en términos de un funcionario que creemos que debe ser investigado y sancionado y de las instancias como el Congreso que creemos que se está tardando que no vemos la voluntad de diseñar este mecanismo incluso por las iniciativas como se han planteado y vemos que bueno en este caso la mayoría panista está planteando un una ventanilla como una ventanilla de gestión nada más a través de la Secretaría de Gobierno para que funja como enlace con el mecanismo federal que ya está mostrando todas sus fallas también todas sus carencias ¿no? entonces no estamos viendo tampoco claramente en este momento la voluntad y bueno lo dejamos sobre la mesa no está funcionando no está respondiendo y esto sigue pasando bueno y bueno que la carta firmada por 66 comunicadores no ya son 73 6 comunicadores sí bueno pues de lugar comunicadores este de asociaciones civiles también algunos defensores de derechos humanos varios catedráticos así es tenemos como de todo bueno pues yo creo que después del caso Carla Silva este caso no debemos esperar como gremio a que sigan ocurriendo cosas sino mantenernos en la trinchera personas asesinadas es lo que no queremos llegar no queremos que Guanajuato entre en la lista negra del país donde ya se generen periodistas muertos por ejercer el periodismo por ejercer la libertad de expresión no que eso no queremos mencionamos el caso yuridia también alejandro chávez amenazado directamente amenazado y todavía acosado por la esposa del alcalde este todavía en eventos públicos prácticamente y exalcaldesa bloqueado y exalcaldesa obviamente que haya muerto sería muchísimo muy grave pero esta vamos violación sistemática aunque sea de baja intensidad a los medios ya ya denota una acción muy preocupante yo creo que lo que se está haciendo es no a diferencia de como lo han leído algunos no se está a través de la carta juzgando a nadie no se está condenando eso le tocará lo dice muy claro la carta las instancias correspondientes si reclamaron una investigación a fondo que es lo que a lo que se refiere la carta y sobre todo como lo han explicado ustedes el tomar medidas desde este momento en torno a este tipo de hechos que nunca nunca estarán por demás tomarlas independientemente de la inocencia o de la culpabilidad de los involucrados pues el tomar medidas el mandar este tipo de mensajes yo creo que es mucho muy importante ahora si que moleste a quien le moleste quería dar un pequeño dato del periodo que fungió como ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera comentar que del año 2008 a noviembre del 2016 derechos humanos recibió 40 quejas de periodistas que se quejaron de haber sido agredidos por alcaldes funcionarios policías por personal del sistema de agua potable de Silao y por personal de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de estas 40 quejas en ese periodo que abarca 8 años que fueron 2 periodos de 4 se emitieron 30 recomendaciones 10 fueron para el gobierno de León 7 para el gobierno de Silao 4 para el gobierno de San Miguel de Allende 2 para la administración de Cuerámaro y 2 para el gobierno de San Luis de La Paz el resto de las recomendaciones fueron para los gobiernos de Celaya Guanímaro para el sistema de agua potable de Silao fue el caso del compañero Alfonso Machuca que por sacar unas notas le cortaron el agua en represión por su trabajo periodístico y el resto también para la Procuraduría General de Justicia y para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado estas son las quejas pero hay una cifra negra también de periodistas que no denuncian que consideran que no es necesario que aún pensamos que son gajes del oficio cuando no es así debe haber un respeto hacia el trabajo periodístico por parte de los funcionarios y hacia cualquier ciudadano incluso si un periodista comete un exceso hay mecanismos legales para que se inconforme el quien se sienta víctima de eso y no ejercer la justicia por mano propia o usar la posición política del recurso público así es no olvidemos que el proceso de Carla sigue está en manos del Poder Judicial no ha terminado de resolverse y el Poder Judicial tiene un compromiso también de la más alta envergadura en lo que resuelva en cómo se entiende este caso en los alcances de una sentencia y en el mensaje que desde la impartición de justicia se puede mandar en este tema muy bien bueno pues muchísimas gracias gracias y el tema pues seguirá y seguiremos abordándolo conforme también avance la Procuraduría de Justicia parece que no ha integrado carpeta o no está integrando la carpeta y tan así que este recogió se procedió con el aseguramiento del vehículo eso fue parte de las diligencias no hemos podido hablar con el Procurador ya le pedimos la cita porque queremos entregarle también este documento no como una medida de coerción o de presión sino como nuestra inquietud y como para puntualizar que para nosotros el tema es hay un contexto de agresión contra ejercicio periodístico y que por favor no ignoren esta parte y el mensaje también ya por último para ser la nota de mi parte el mensaje de que el gremio ya está unido o sea ya no vamos a tolerar que se lastime que se que se violenten los derechos de otros compañeros ya no ya vamos a alzar todos la voz ya eso ya quedó demostrado y si agreden a uno nos agreden a todos así de fácil más de cuestiones de empresas de líneas editoriales independientemente de eso de que para qué empresa trabajes somos periodistas y nos vamos a defender y nos vamos a cuidar unos con otros yo te diría pues Maripa está atado de manos por el marco legal actual pero bueno dentro de eso que haga lo que pueda y la chamba de los diputados si sería avanzar en un marco legal diferente así es bueno pues yo les agradezco mucho vienen corriendo de la Procuraduría de los Derechos Humanos Vera Espinosa y Carlos García pero alcanzaron a llegar Ramón Isaguirre Javier Bravo muchísimas gracias nos vemos aquí el próximo martes el lunes por ser puente feriado no estaremos transmitiendo pero el martes empezamos gracias y buenas tardes soy Arnoldo Coyer